Bueno, señores, que papá Dios derrame bendiciones sobre todos ustedes, su familia, nuestro país que bastante lo necesita en estos tiempos tanturnos. Señor, en este operativo del DNCD y el Servicio de Inteligencia, eso está jodón. Eso está jodón porque hay varios nombres de figuras públicas que se están barajando en ese operativo. Todavía no han sido mencionados, todavía no han caído atrás. Pero están ahí en ese grupito, hay muchas tetas que se han puesto con el dinero, con dineros oscuros. Porque hay un tipo de mujer que no le importa dónde venga el dinero. Lo que le importa es que le prendan velita, que la pongan en los VIP, que paguen 250 por el VIP y la asienten a lampo. Y que anden con la última cartera de los botones, que la manden para Miami y sonar. Hay una chica ahí que es amiga mía, la ex de Franklin, la ex de Franklin. Miren cómo esta muchacha cae en este operativo. Ojalá que sea una confusión. Ojalá que sea una confusión. Pero hay un grupo de mujeres, no estoy tocando y diciendo que ella esté en eso. Que no le importa, inclusive lo proclaman. Que a ella lo que le gustan son los capos. Que a mí, y si tienen, y si tienen que hacer de que su diligencia como delivery, llevando sustancia prohibida, lo harían. Así lo dijo presunta alegadamente una chica ahí. Entonces, ¿qué te digo? Yo, a Sued, a Sued, que tiene un programa muy chulo, que lo felicito, un gran muchacho, un gran fajador de Santiago. No debería estar vinculado a gente que hagan ese tipo de pronunciamiento. Porque Sued, tú sabes que también tú has querido incursionar en la política. Y no hay cosas más feas. Que una gente que quiera incursionar en la política, que quiera ser diputado, que quiera ser representado, su nación, en una curul, en una cosa. ¡Duro! Caramba, y cómo esta muchacha se está pensando que ella lo que le gusta es el peligro. Y que por eso le gusta nunca, por eso no sabe lo que le gusta y que sea que sea su linda. Yo entiendo que cada vez que esa mujer vaya a viajar, vaya a viajar, que tenga un aeropuerto, tienen que revisarla cada vez que vaya a salir. Y tienen que revisarla cada vez que entra al país. Porque ella dijo que podía ser un delivery. Puede ser mula. Pues eso es peligroso eso, señores. Lo vamos a dejar así. Sued. Santiago no es así. Saca la cara por Santiago, que Santiago es de gente seria y buena. Sanciona a esta muchacha. Yo la sacara. Yo la sacara. Yo la sacara. Porque mira, mira cómo están estas mujeres, estos operativos que están haciendo, apiando la torre. Cada vez que agarran un capo, cada vez que agarran un tarjetero, hay una persona pública vinculada. Mujeres que dicen que le patrocinaron la teta, que le hicieron el cuerpo. No, sin tener que tener sexo con el capo, ¿no? Ay, no, porque él me vio con la teta caída y me la puso bonita. Nada más para eso, para que te la vea para ahí, ya. Ajá. Nada más para eso. Y no te acuestas con él ni nada, ni recibes más nada. Señores. Señores, hace tiempo que se nos está yendo la mano. Bueno, y no solamente le cogen el dinero al capo, muestran la flamante jipeta que tienen. Aquí hay mujeres del medio que tienen su marido en su casa y el marido no genera para comprar la jipeta que tienen. El marido no genera ni gana para comprarle una cartera. Sin embargo, el marido se queda callado. Bueno, seguro él sabe dónde está llegando esa jipeta. Seguro él sabe dónde está llegando esa cartera. Seguro él está comiendo de ahí. O sea, que él se convierte en maipiolo o se convierte en el chulo. El que la vende es una prostitución. Y la vemos en los medios de las redes, mostrando todo esto. Entonces, ¿qué hacen las jóvenes? Las jóvenes, yo que tengo hijas. Que ven que es el mundo que tienen que coger para verse así como ella. Con el último pelo. Pero todos los días le están haciendo un facial a esas mujeres. Todos los días le están haciendo una vaina aquí. Y que ayudándole con contratamiento de cosas. Y el masaje en grandes hoteles de este país. Todos los fines de semana están en un ritual diferente. Y nunca se ve quién la graba. Nunca se ve quién está detrás. Estas fiestas clandestinas. Están en todas las fiestas clandestinas. Mujeres del medio. De toda la índole. Del medio televisivo. Del medio de las redes. Y mientras más malas son. Mientras más pirri son. Mientras más perra. Como dice la canción de Toquicha. Que no me identifica como dominicano. No me identifica. Y voy a decir. Yo vivo en un país donde él. No, no, no. No me identifica. Los malos valores. Los antivalores. A mí no me identifican como dominicano. No me representan. Perdón. Ella no me representa. Y soy del área artística. Ella no me representa como artista tampoco. Ni me representa como dominicana. No me representa. Wow. Dios mío. Hay muchos nombres que me están llegando señores. Y me va a doler. Porque conozco muchas mujeres. De esas. Me va a doler. Y la van a jalar. Y está bueno que la jalen. Está bueno que la jalen. Porque hay que poner un ejemplo. A esta juventud que viene ahora. Está bueno que la jalen. Oh. Viaje para Miami. El Bultón. ¿Dónde viene? Por mi sudo. En mi trabajo. Y porque puedo y me lo merezco. Ajá. Porque puedo y te lo merece. Y tú te lo mereces. ¿Tú eres qué? ¿Qué tú eres? Doctora. Yo entiendo que son la gente que se pueden merecer. Es una doctora. Una profesora. La gente que se están sacrificando. O la vida. Te amo. Mira. Consígueme una diabla así. Así que me gustan. Flaca. Ay Dios mío. La gente se lo dando a uno. Señores. Atención. Avinadel. Presidente. Mi presidente. Si yo te comenzó. A dar baja línea. Con ese sistema de. De operativo. Que no sea en vano. Que usted no esté moviendo gente. Ni agarrando gente que no son. Y después digan. Ah no. Eso no era. Eran otros. Bueno. Ay Dios mío. Si usted supiera el nombre que yo tengo aquí. Que me han mandado. Madre amado. Quiera Dios que sea una conclusión. Dios te desalga. Gracias. Gracias.